Copla del mar Canta de mi antancilla Canta el retío de una tierra Que sangra en novia y gravía Taranta de los mineros Entre olivares perdía Y cuando andan los plebajeros Que la marima perdía Mar azul, salina blanca Pueblo de Santa María Hombre de bronce que canta Un candel por alegría Mar azul, salina blanca Mirando hacia la bahía Y he visto un preso llorando Mirando hacia la bahía Un marinero cantaba Un canté por alegría La vela de mi barco Lleva un remiento Se lo he puesto mi chica Que estoy queriendo Que estoy queriendo guapa Que estoy queriendo Porque a ti no te gustan Los marineros Así es la vida, niña Así es la vida, niña Por un besito tuyo Por un besito tuyo Te doy la mía Te doy la vida guapa Que no la quiero Porque yo sí que quiero Los marineros Los marineros